¿Alguna vez te ha entrado dolor de cabeza por los zombies que pueden romper puertas? Bueno, eso se acabó. Mejor que poner la puerta de esta manera, ponla de esta otra. Si haces esto, la puerta está cerrada, pero los zombies piensan que está abierta y no la pueden romper. Este método también te puede servir para tener una casa en una aldea donde los aldeanos no puedan entrar. ¡Suscríbete para más!